Interesante en la edición de Peso Plus. 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 Despegate, despegate, sacanme los rectos, sacanme los rectos, sacanme los rectos, sacanme los rectos. ¡Gracias! 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 ¡Bajos! 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 ¡Gracias! 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 Qué divertido loco Luis, 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 Luis ¡Gracias! Muchas gracias, gracias a todos los que han podido venir a la Junta de la Veridad. Y a ver más. Gracias a los españoles, a los primeros apoyantes. Gracias a los demás, a los profesores, a los que van a tener suerte. Nada. Gracias a todos, gracias a todos. Luis. Luis... ...me dañe a mi, gracias a todos. ¡Suscríbete al canal!